Bueno, se acaba de cortar ¿Qué efecto va a tener en mí? ¿Para qué sirve? ¿Para qué me quieren hipnotizar? Bueno, es que no sé de dónde se ha cortado porque no estoy viendo... Si vas andando por la calle y ves un cartel que pone Le hipnotizamos durante una hora Tú no entras ahí y dices hipnotíceme Tú querrías un fin, querrías saber para qué, la tele es igual Encenderla es conectarte con un hipnotizador que te está contando su moto su milonga, su movida No hagas caso, apaga la tele corta el cable, tírala a la puta basura o enchúfala de monitor El tiempo nunca vuelve Las cosas sí Lo que hagas Hazlo con amor Invierte toda tu energía en lo que estés haciendo No pierdas el tiempo Lee, aprende algo Pasea Visita lugares nuevos Conoce a gente nueva Deja de meterte en el círculo ese de tu ego Tuyo, tuyo, lo que aprendo Lo que me enseñen A ver... No tengo las cuerdas aquí Porque si no ponía... Ponía la cámara con el efecto... Deja esta pérdida Deja esta pérdida Este tendría que ponerlo con un... Bien, esa alma blanca 2004 Micrófono delante Y tras esto Conquistar Bien Bien ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Ucueta? Parece que sí, ¿no? ¿No? Ahora me la pongo Voy a seguir con la cámara ahí Y así hago esta prueba también Que hacía tiempo que la llevaba Quiriendo probar No sé cómo se me irá Lo dije el otro día ¿Qué puedes hacer En tus próximos 10 minutos Que te lleve a la iluminación? ¿Qué puedes hacer? ¿Algo podrás hacer? Siva, Krishna, Sati Jesús Todos estos iluminados Se iluminaron ¿Por qué tú no? ¿Por qué tú no te vas a iluminar? Bueno, ya dejo ahí la cámara Gracias, señora Gracias, señora ¡Gracias! 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 ¿Lo ves allí? A la presa A ver... Como encuentre los porros hoy... Ya te digo que había 3 o 4 pero va a ser un regalo de verdad porque... Yo pensaba tirar con el... con el el mapeador y eso.